¿Qué es la discapacidad cognitiva? Adara Gallego es una joven de 18 años que padece autismo asociado a una discapacidad cognitiva. Su madre, Gladys Patricia, asegura que todos los días debe recibir terapia y medicación para mantener estables sus funciones y estado de ánimo. Exigimos continuidad, exigimos calidad y exigimos respeto para con nuestros hijos en situación de discapacidad. Exigimos atención inmediata. Alrededor de 81 niños son los que pertenecen a la Fundación Corazones Azules. Hoy los familiares de los niños que sufren una enfermedad cognitiva unieron sus voces para que se les respete el derecho fundamental a la salud, según como lo indica la ley 1751 de 2015. Nuestros hijos en este momento no están recibiendo atención en las instituciones especializadas. ¿Por qué? Porque Comeba no está realizando los pagos. Ya esto, como lo decía el señor periodista, de años atrás venimos teniendo que hacer protestas permanentes por el incumplimiento inadecuado que Comeba hacen. Por medio de un comunicado, Comeba EPS le expresó a los familiares de los usuarios que reciben la atención de terapias cognitivas que la próxima semana se reanudarán con normalidad los servicios. Además reiteran el compromiso y esperan brindar una atención oportuna.